Como les contábamos hace un par de días, Clima247 ha renovado su sitio web y es el momento de presentárselos. Está conmigo nuestro webmaster, Tomás Molina. Hola Tomás. Hola Marcela, claro que sí. Nuestro principal objetivo que tenemos en el sitio web es que la comunidad del Valle de la Burra pueda acceder a la información de una forma entendible. Entonces, ¿por qué no conocemos en detalle lo que tenemos en nuestro nuevo portal web? Por supuesto, me encantaría recorrer la página. En la página de inicio tendremos el pronóstico detallado para todos los municipios del Valle de la Burra para la madrugada, la mañana, la tarde y la noche. Toda esta información está detallada por municipio. También tenemos nuestra sección del radar meteorológico ubicado en Santa Elena, donde podemos conocer en tiempo real las lluvias que se presentan en toda nuestra subregión. Y por último, también tendremos en nuestra página de inicio el reporte de temperaturas de todas las estaciones que tenemos a lo largo del Valle de la Burra. Por supuesto, y otro detalle que a mí me encanta de este sitio web es que nuestros seguidores a través de las redes sociales nos van a poder compartir sus fotografías del estado del tiempo en la subregión. Y nosotros, por supuesto, las vamos a publicar en este sitio web. Tomás, y cuéntanos, si tenemos tablets, dispositivos móviles, celulares, ¿cómo podemos ingresar? Claro que sí. Nuestra página web tiene un diseño responsive que permite acomodarse a todas las pantallas, tanto de dispositivos móviles y de los computadores. Así que ya lo saben, ingresen a www.clima247.gov.co para actualizarse permanentemente en materia del estado del tiempo. Esperamos la disfrute.